La tecnología viene siendo como un traductor, un facilitador, un traductor universal de la música. Cuando tú te sientas a escuchar un disco, uff, están tantas cosas pasando ahí, desde la canción, que tiene una vida propia, hasta todos los ingenieros donde lo grabaron, la microfonía, el espacio, el momento en que interpretaron eso. Es como estar desempolvando un fósil, algo detenido en el tiempo, porque ni esos músicos ya son los mismos, ni el estudio es lo mismo, ni las condiciones que se tuvieron que dar para crear un disco así ya existen, están ahí impresas. Sobre eso estoy convencido, que eso fue lo que me hizo perseguir, esa devoción. Como todo el país estaba parado, nadie podía decir nada, el éxito de un cubano, o de un músico, o un rapero, que ahora que veo a un basparte, es lo mejor que le puede pasar a alguien. Porque muchas veces la música está rodeada de una cantidad de ramas y de adornos que no tienen nada que ver con la creación, que no tienen nada que ver con la creatividad, que tienen que ver con la vida social de las personas, que tienen que ver con la fama, con la manera en que las personas perciben a ese creador. Pero no tienen nada que ver con su creación. Sobre eso es lo que más agradezco. Lo único que nosotros admirábamos era el talento, porque no teníamos ni siquiera, no había nada con qué compararlo. Que para las nuevas generaciones van a crecer con una de las herramientas más grandes y va completamente, y lo está cambiando, la manera en que suena la música, la manera en que se crea la música, que estoy tratando de encontrar un sonido nuevo, que estoy tratando de hacer algo nuevo, me es muy importante internet. So, ha cambiado y han sucedido muchas cosas quizás de que han surgido nuevos géneros, que todavía están buscando una identidad. Creo, lo siento así, que está en un proceso de transición. Creo que los propios músicos cubanos y los propios cubanos van a reeducar, o van a contribuir a la educación de las próximas generaciones que vienen ahora. Y creo que estar vivo y estar haciendo música en un momento así, es una de las mayores cosas que puede pasar en la carrera de músico. Encontrar ese clash de culturas que son las mismas. Más, muchas palabras, las betas son las mismas. Más, muchas palabras, lasxide son las señales. Más, muchas palabras, las citas son las pocas.